¿Qué es la imaginación entre ámbitos que antes no estaban conectados? No por estar al lado, estoy en comunicación con el de al lado. No por estar lejos, no sé qué le ocurre al otro. Tender los puentes necesarios para unir territorios diferentes es la labor que corresponde a la creación y a la crítica de significados. ¿Qué es la imaginación entre ámbitos que antes no están conectados? Tiene que ver con esa capacidad para atender puentes, nada más. No se puede hablar de un formato que permita este tipo de cuestión o de poética, al contrario. Se puede hablar de qué ámbitos, de qué formatos ya no formatos somos capaces de unir, porque los tenemos todos convertidos a un magma común e interactivo entre todos ellos. No formato, sin comunicación.